No podemos desconocer y menos irnos envalentonados a decir que no dependemos de Estados Unidos porque hoy en día el 85% de las exportaciones de Nuevo León son por el Tratado de Libre Comercio. Envalentonarte y firmar a lo loco un tratado o eliminarlo es la catástrofe para este Estado. Dos, el Senado no está haciendo su chamba. No es el Senado con Estados Unidos, es Idelfonso con Trump, ni eso. Es el yerno de Trump con Videgaray que hoy está concentrado en las elecciones, no en el Tratado de Libre Comercio. Es facultad del Senado hacer ese cabildeo, lobbying. El Tratado de Libre Comercio son 4 mil hojas que se reducen en una oración. Libre mercado y libre transporte. Hoy en día no se cumple, lleva 20 años y no nos siguen permitiendo cruzar el transporte. La aduana más transitada del mundo es Nuevo Laredo. Nada más que de allá para acá sí cruzan los trailers, de allá para acá no. Y eso afecta al transportista de Allende y de Apodaca y de Nuevo León. Urge replantear con respeto un tratado libre que continúe, pero que ya se cumpla, porque lleva 20 años sin cumplirse. Hay que ir a Asia obviamente, porque allá está ahorita el mercado y la economía. Pero no quiero terminar sin retomar el tema de América Latina. Son nuestros hermanos. Por décadas fuimos el hermano mayor de América Latina y hoy por pésimos gobiernos, Chile, Brasil, nos ganan. Esta generación, los jóvenes, tenemos que retomar el liderazgo y volver a ser el hermano mayor de América Latina y si se puede del mundo. Gracias.